bueno bienvenidos 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 amigos de youtube como dicen que les va nos encontramos todos reunidos acá para hablar de las todas las noticias de la segunda semana del mes de septiembre en la blockchain de Ronin y creo que es todo Ronin hoy no hay nada por afuera pero bueno arrancamos con lo más importante de todo y es que acaban de relanzar o de renombrar o de relaunchar o de como quieran decirle waypoint o sea quienes vengan siguiendo el contenido de este canal saben que hace un tiempo vienen testeando en classic que uno puede usar una wallet que es como si fuera una hot wallet atachada a nuestra cuenta de sky mavis y que en esa wallet uno nosotros vamos a poder mandarle fondos y desde dentro del juego hacer compras etcétera etcétera es una forma de crear una única dirección fácil de usar y que se va a poder se va a poder utilizar dentro de todos los juegos primero lo habían lanzado como maybe side y al principio se llamaba creo que era out out wallet no sé qué verga después se pasó a mpc que es como la tecnología parecida y ahora lo relanzaron llamándose waypoint como que supuestamente ya lo testearon y ya está todo listo si básicamente qué es esto es el nuevo sistema de onboarding que tiene que es vos te vas a la gente se va a poder crear una cuenta para abrir el me viscaba es decir una cuenta de sky mavis y va a crearse una running waypoint que vos iba si te si vos te metes a la página de running waypoint te vas a poder hacer la cuenta directamente que esto una cuenta de sky mavis todo junto o sea no hace falta que hagas las dos si sacan running waypoint yo me puedo crear una cuenta o para usar mi propia cuenta de sky mavis para para crear la sección waypoint no más si que es esto es una única dirección que va a estar atachada a nuestra cuenta de sky mavis a la cual nosotros vamos a poder cargarle fondos y comprar cosas dentro de los juegos sin tener que irnos a los marketplace es decir es un sistema simplificador para nuevos no es una billetera custodiada por sky mavis es una billetera que se crea es una única dirección que se crea y que la clave privada se rompe en una contraseña de seguridad que uno tiene que elegir cuando se hace la cuenta creo que en nuestro dispositivo y después sí creo que son dos una en nuestro dispositivo y otra en una contraseña de seguridad que te la pide cuando vos vas a querer usar la wallet si que esa esa parte del del ese ese oro crux si lo cuidan ellos entonces nada bastante interesante armaron un videito y todo creo que está bueno no lo vamos a ver más adelante además metieron que te esponsorean transacciones al principio que era lo que pasaba cuando uno se iba a hacer transacciones con esto como que no tenía ron tenías que mandar ron y al principio tenías que aprobar contrato es como un poco complicado ahora lo que hicieron es como que los juegos te van a esponsorear transacciones las van a pagar por vos para que vos puedas empezar a conectarte con los juegos sin sin tener que entender muy bien cómo funciona es una simplificación para nuevos si si quieren ver más pueden ir a ron y chain punto com barra waypoint bueno acá en el artículo hablan de un montón de cosas básicamente lo que dijimos es decir no es no hay mucho más que eso pero bueno veremos si es que en la práctica a la gente le resulta más cómodo así además tenemos que sky mavis está haciendo una búsqueda de colecciones nuevas o sea se abrió como una postulación para que las distintas comunidades de ron y puedan ir y presentarse para lanzar colecciones en ron y si las primeras antes de que se vuelva per millones básicamente los que sean si uno es cual tiene un axe o son místico si tiene más de 10 mil de axis core si es un gran ron holder si es un creador de contenido si ha estado en el top mil de axis classic origins si es un artista o un moderador de la comunidad bla 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 se va a poder postular de ahí sky mavis va a elegir 10 colecciones y después va a haber una votación que los ron holders los que tengan ron van a poder votar según el ron que tengan y tres o cuatro colecciones se van a lanzar con apoyo de sky mavis en justamente en ron y en el medios market nada veremos que sale de acá supongo que saldrán algunas colecciones interesantes y acá dicen distintas cosas que podrían salir no hace falta que esté relacionado a axi warrón en es decir pueden ser proyectos de profile pictures nfts de música arte pets virtuales nfts con utilidad cosas de gaming trading cards es decir acá atrás y como que tiran ideas pero no está necesariamente obligado a hacer eso sí después se lanzó finalmente bitcoin envuelto en katana si ya se puede depositar bitcoin envuelto desde terium o sea en eterium hay una empresa que por cada bitcoin que holdea emite o que alguien deposita en esa empresa como que le pasa la custodia emite un bitcoin envuelto en eterium si es una empresa que la custodia que custodia bitcoin en bitcoin y emite bitcoin envuelto en eterium bueno ese bitcoin envuelto uno lo puede depositar en el bridge de running y ya se puede comprar y holdear bitcoin en katana si o sea en running perdón a través de katana también se puede poner liquidez si ustedes quieran y seguramente saldrá que uno va a poder o sacar préstamos en bitcoin o ponerlo de colateral en en metal en dentro de poco seguramente si quieren saber más al respecto puedo hacer mucho más pero no es tan no es más complicado que eso simplemente uno ahora puede comprar o vender bitcoin en katana y puede depositarlo y retirarlo a través del bridge hacia eterium como bitcoin envuelto si de última pueden buscar más información en en youtube sobre bitcoin envuelto después también lanzaron un nuevo jrpg kawaii sí que tiene como dos juegos uno de telegram y otro de disco nada es como una cosa medio onichan yo no sé sobre estas cosas pero bueno si les interesa me pueden dejar un comentario me pueden dejar un like y si veo que a la gente le interesa me pongo a investigar un poco más sobre esto y les cuento pero es el primer jrpg kawaii que está en en running bueno para la gente que estuvo haciendo el fuegito este de wild forest que lo hizo 30 días seguidos ya pueden clamiar su skin legendaria de wild forest acaban de meter algo que llama axi pals que es básicamente como si fueran unos tamagotchis con los axis o sea es un es como una plataforma en la que uno se va a registrar y como que puede hacer que sus axis lo acompañen en la pc y en las cosas que va haciendo y interactuando con ellos puede ganar xp y un montón de cosas la verdad no me registré todavía uno se puede registrar para obtener acceso temprano seguramente lo haga hoy o mañana y les cuente qué onda si está interesante les voy a traer un vídeo aparte bueno acá una pequeña foto de todas las cosas que hay en running por ahora lumi terra for got en ruedas travestres de machines arena kydrox y champions wild forest apeiron el de ragnarok bueno pixels fight league etcétera nada de vez en cuando está bueno verlo todo junto porque a medida que pasan los meses más cosas van saliendo en running metieron una actualización de la wallet y metieron un daily raffle de machines arena que de hecho el p2a se termina en una semanita arrancó la segunda beta cerrada de ragnarok monster world así que es como un clash royale pero de ragnarok que están running y subieron una el stability fund update del slp básicamente este mes tampoco se hizo nada con esto porque sigue siendo deflacionario el slp acá un dato interesante que nos muestra la página de axi infinity es que para quien no sepa a ver si puedo abrir esto bueno no lo puedo a ver si lo puedo acercar básicamente uno cuando está mirando el marketplace de axi en app.axi infinity.com barra profile si después pone el rns o el adres se puede ir al perfil de cualquier persona la gente la mayoría gente no sabe eso algunos creen que a través del enlace solamente se puede pegando la wallet pero también el rns es así yo acá pongo rojan punto ron en este enlace te trae a mi perfil arrancó la era épica el 11 de septiembre metieron un hotlicks porque andaba mal la wish bueno acá una actualización de lo que estuvo pasando en esta semana un cazamiento en pixels hubo un corean blockchain week anunciaron guías de ano esto es la lunación home con esto para la gente que está volviendo de para todos los que están dedos conectados de axi esto lo vemos la semana pasada lanzó el play to airdrop caído también la semana pasada y que extendieron estos y todo esto lo vimos la semana pasada porque acabo de ver desde 2 de septiembre al 9 se fue el vídeo de la semana pasada también para el que no sepa en classic uno puede poner un pincito en los diferentes modos de juego acá arriba y con eso lo pone como en selección rápida para jugar ronin real que es un que es un proyecto de algunos miembros de la comunidad ronin que está hace mucho tiempo laburándose lanzó un nuevo validador de hecho creo que hoy hay dos validadores nuevos esta semana para la gente que quiere jugar a peyron desde el celular ya está en la pre registración del mobile de google play también empezó a aparecer el token de machine salina en el bridge de ronin eso significa que seguramente tenga soporte en etéreum y en ronin para quien no sepa también esto de la gente se quejó un montón y es que rojan todo el tiempo que llegan ofertas deberían banear a los que ofertan un centavo en los axis bueno en la parte de settings en la parte de ofertas pueden seleccionar y customizar las notificaciones que reciben por las ofertas ok entonces el consejo es anda y customizar lo que quieres que te llegue al mail y de paso vas a donde dice general y pones el código rojan en el marketplace de axi en otras noticias confirmado el servidor en latinoamérica para la red está cerrada de lumi terra número 2 gracias lumi terra querido like para vos mira me va a dar auto like auto like me voy a dar todo por lumi terra en el p2a de caidro van a meter recompensas de machines arena y bueno en una semanita se termina el play to airdrop de machines arena recuerden que hay recompensas para creo que seis mil personas y no debe haber cuatro mil juntando muchos puntos o sea les quedó una semana si quieren reconectarse acá arriba a la derecha que va a aparecer el vídeo para que puedan ir y participar antes de que se termine amigos espero que hayan disfrutado el vídeo de esta semana les mando un abrazo muy grande y nos vemos en la próxima adiós y